Vamos. Exactamente, Humberto, nos encontramos en la terminal de contenedores de Catornaty, en el puerto de Montevideo. Este es uno de los lugares de entrada, justamente del dengue. Es por eso que en esta jornada se está lanzando un plan de acción para prevenir esta enfermedad. Y además se van a estar haciendo unas tomas. Nos encontramos con el decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina. Bienvenido arriba, gente. Específicamente, ¿de qué trata este plan de acción? Bueno, los puertos suelen ser canales, como canal de comunicación, también canales importantes de entrada de enfermedades infecciosas. Las acciones que nosotros estamos planeando, que estamos conversando aquí hoy, con las empresas, con los trabajadores, con los gremios, porque son nuestros obreros los primeros en ser expuestos a estas condiciones, es contribuir a generar el mejor plan posible y la capacitación que les permita a ellos realizar sus tareas en las mejores condiciones. Entonces, hay que entender que los puertos tienen ese rol, y más particularmente, a raíz de los cambios que han ocurrido en la matriz productiva de nuestro país, esa gran actividad hace que sea muy importante que nosotros participemos en la contribución de varias sesiones. Entre ellas también hay las sesiones educativas de contribuir a brindar elementos de formación a toda la gente que trabaja acá en el puerto. ¿Se van a hacer acciones de limpieza para evitar el vector del DEN que justamente se puede reproducir en el puerto? Seguramente sí, nosotros vamos a trabajar, estamos conversando sobre, es decir, la facultad viene a ser consultada, los efectos de, bueno, cuáles son las mejores maneras y la mejor formación que le podamos dar. Creo que es muy importante, aquí trabajan muchas personas y creo que es importante contribuir a nosotros como institución educativa en brindar, digo, todo lo que la facultad pueda para nuestra gente. ¿Se van a estar tomando muestras en el puerto? La idea es desarrollar también proyectos que permitan ver, por ejemplo, el control del vector, estudiar muchas otras cosas, ¿no? Es decir, en las cargas hay uno que está expuesto a distintas enfermedades emergentes. Pensemos que muchas de ellas se transmiten por mosquitos, otras que no. Entonces esto es una cuestión un poco más amplia aprovechando esta temática del DEN. Bien, o sea que una de las primeras acciones va a ser esa, ¿se van a estar haciendo esos análisis correspondientes? Seguramente sí, esto también intervienen otros actores y nosotros como facultad vamos a poner distintos laboratorios y distintas especialidades a trabajar en los distintos aspectos que esto puede tener. Independientemente de esto, ¿la facultad ya está trabajando con el Ministerio de Salud Pública en lo que es el análisis de los otros casos de dengue? Bueno, nosotros tenemos un acuerdo con el señor Ministro de Salud Pública, que es un acuerdo de nuestra universidad y nuestra universidad ha puesto a disposición del Ministerio de Salud Pública el apoyo de varias facultades de acuerdo a la temática en la que cada uno somos expertos. Y nosotros en este momento tenemos centralizado en el rectorado de la universidad todas las capacidades que nosotros tenemos que van desde la lucha anti-vector tenemos compañeros especializados desde el punto de vista entomológico, climático, etc. en la facultad de agronomía, tenemos nuestros compañeros de facultad de química quienes son expertos en temas de los productos químicos que se pueden utilizar en una buena campaña y así nosotros estamos trabajando en hacer ensayos complementarios de muestras clínicas para los laboratorios de salud pública. Por último, una última pregunta. ¿Cuántos casos se están analizando por parte de la facultad de ciencias? No te podría contestar fiacientemente esa pregunta. Yo estoy a la espera, es decir, las muestras van llegando y dependerá de qué preguntas con cada muestra el ministerio desee contestar. Muchísimas gracias, Juan Cristina. Ha sido claro respecto a lo que es este plan de acción que se está comenzando y que las muestras del ministerio de salud pública, según lo que confía Juan Cristina, todavía siguen llegando a la facultad de ciencias a lo de lo que estaba este tema planteado desde la semana pasada que veníamos hablando aquí en Arriba Gente. Ahora sí, regresamos con ustedes.